¿Qué es el objetivo de la conferencia? En la mitología celta, también en las ilustraciones realizadas en el siglo XIX por británicos y también en la literatura nacionalista. Y después de esa introducción hemos hablado de cómo las mujeres, a través de su voz, creando una voz propia de su propia literatura, han subvertido muchas de las imágenes que se han heredado de la historia en Irlanda. Entonces, ese ha sido fundamentalmente el objetivo. También coincidiendo con la visita de una de las voces más relevantes en Irlanda hoy en día, que es Mary O'Donnell. Mary O'Donnell, que está aquí, ahora mismo está impartiendo su conferencia. Ella es una de las poetas más reconocidas en Irlanda, también es novelista y también es autora de relato corto. Y entonces, pues bueno, es un placer tenerla aquí en España y con motivo de esa visita, pues mi charla ha ido enfocada más o menos también a su obra. Es una forma también de unir academia con el mundo real, con el mundo que hay ahí fuera, porque todo el mundo conocemos a San Patricio, cada vez se está celebrando más fuera de Irlanda, debido a la diáspora irlandesa, pero también debido a que es una fiesta que se da mucho en los pasos irlandeses, con la Guinness, etc. Entonces, me parece una idea fascinante, porque que se haga un evento académico, pues que una un poco el mundo de lo que se está estudiando en Irlanda, sobre lo que se está estudiando en Irlanda con el mundo real. Me parece estupendo. Gracias.